Vamos a recibirlos con un buen aplauso y los bienvenidos a mi juicio. Bandera Verde inicio de competencia. Bandera Verde inicio de competencia. Bandera Verde inicio de competencia. Un año que se conduce a performance charities de competencia. Recuerdos, esto, siempre Un saludo, es ese solo Un recuerdo leve Una sabiduría a mis salidas La cima de un beso en tu suicida Sube un bebé en el día sin motivar Si yo es como se que no Cuando incendía Tiene de tres artista Que quema tus historias Y el bebé de un calochir Que enciende sus colores Rebels, los tres valores de Rebels Un poco de veras El Fuerzo y Bailón Las armas del guerrero ¡Vamos, Rebels! Siempre los primeros ¡Vamos, Rebels! ¡Vamos, Rebels! ¡Vamos, Rebels! ¡Vamos, Rebels! ¡Vamos, Rebels! ¡Vamos, Rebels! ¡Venimos de los llanos! ¡Vamos a enseñar! ¡Vamos, Rebels! ¡Vamos, Rebels! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos, Rebels! 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 ¡Ahora estamos listos para activar!